miren la preciosura que me encontré ando caminando y me encontré esta belleza se ve que es niña y se ve que está embarazada pero obvio no me conoce así que no sé si puedo acercarme más ven belleza hola 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 belleza oh ahí viene ahí viene si le gustan los gatos ven mamá ven mamá ven no tengas miedo ven ay qué preciosa uy miren está embarazada ay hermosa primera vez que la veo ya se va ya se va primera vez que veo esta hermosura pero me hizo mis reverencias no bye ay hermosa se defama bye bella bye beautiful hasta ahí llegamos bye bella